La contaminación plástica en particular se considera una de las principales causas actuales de daño al medio ambiente y a la salud, contribuyendo por ejemplo a la reducción de la biodiversidad, la contaminación de las aguas subterráneas y los océanos, la degradación de los paisajes y el aumento del riesgo de inundaciones. Sin embargo, los números de producción y descarte incorrecto de este material no paran de crecer. El uso de plásticos se ha convertido en algo normal en nuestros días, sin embargo, están a la vista las causas y consecuencias que generan en el ambiente y en la supervivencia de especies. Podemos sumar el impacto visual en todo tipo de lugares. El medio marino es el más afectado y su degradación es más perjudicial que en la Tierra. Además, recibe el mayor porcentaje de los desechos plásticos. Según informes, reciben más de 200 kilos de plástico por segundo. Entre 2010 y 2013, científicos que estudiaban el cambio climático en los océanos detectaron cinco islas formadas por este material. Dos en el Pacífico, dos en el Atlántico y uno en el Índico. En la actualidad, se han fabricado unos 8.3 mil millones de toneladas de plástico desde su producción empezada en 1950, lo que equivale al peso de unos mil millones de elefantes. Tan solo los fabricantes de bebidas producen más de 500 mil millones de botellas de plástico de un solo uso cada año. En consecuencia, ecosistema y especies están amenazadas. Es conocido el caso de tortugas y aves marinas que han muerto por la ingesta de plástico que les ocasionan enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición. Nuestro aporte personal es fundamental. Aunque en muchos lugares la prohibición de bolsas de plástico esté vigente, no siempre se cumple. Depende de nosotros no aceptarlas y llevar en cambio nuestras propias bolsas de tela, resistentes y fáciles de conseguir. Otra opción son las cestas o carritos. Usar bolsas retornables para comprar bebidas. Evitar la compra de productos muy envasados. Las pajitas o pitillos plásticos son totalmente precedibles. Sustituir toppers de plástico por aquello de vidrio. No comprar productos desechables, por ejemplo, utensilios de cocina. Los plásticos son los artículos más accesibles y fácilmente disponibles en el mundo actual. Los plásticos son baratos, fáciles de fabricar y son igualmente duraderos. También se descartan fácilmente. Estas cualidades son las que hacen de los plásticos una gran amenaza de contaminación. Los plásticos se utilizan como materiales de embalaje en servicios públicos para el hogar. Como botellas de plástico, copotes, bolsas de papel de plástico, latas y la lista continua. Cada vez que se desechan, tardan cientos de años en descomponerse y su permanencia en el medio ambiente hace mucho daño. Cuando se quema, contamina el aire. Cuando se desechan los veneros, causa contaminación en la tierra. Y cuando se vierte en el agua, contamina las aguas que eventualmente causan otros impactos secundarios.